Hola, tú no me conoces, pero yo soy Cherry la Hada y voy a contar la historia de mi pulsona porque se me da la regalada gana. Sí, soy una... ¡Auch! Sí, soy una furra y pues para darme a conocer, tengo que hacer videos. Sí, tengo que hacer videos de este tipo. Esto está totalmente improvisado, yo no escribo nada antes de hablar. Así que voy a contar la historia de cómo empezó, cómo evolucionó mi pulsona. Estoy totalmente inspirada en este usuario llamada Ikoushai. Es una cotorra muy blotona y bonita. Está redondita. Se ve abrazable. Muy bien, como la mayoría de los furros, al parecer es de ley que todos empiecen fans de Sonic. Sí, no es la gran cosa. Digo, no es la gran sorpresa de que eso pasara. ¡Ay! Podría decirse que mi primer dibujo... ¿Pursona? Fue un personaje de Sonic. Era una forma de decir, ¡Ah! Soy yo, pero en forma de Sonic. Así que de alguna forma es una persona. Y como me gustaba Tails, ¡Aww! Tails, porque yo lo veía en inglés. Es que en ese tiempo, yo tenía como unos 12 años. ¡Ahhh! Dibujaba bien cringe. ¡Ahhh! A mis 12 años estaba Sonic X. Bueno, yo sabía de los juegos, pero nunca se me dio una oportunidad de jugarlo. Pero pues cualquier cosa de videojuego y caricaturas estaba, yo estaba ahí. Estaba como que, ¡Oh sí! Eso es para mí, no me importa qué tan malo sea, yo quiero ver. Así que yo estaba viendo Sonic X y sí entendía totalmente inglés. ¡Ja, ja! Y pues, no sé, de repente me gustó de la nada Tails y ahí voy. Ahí voy haciendo una copia barata, un clon de Tails, pero en mujer. ¡Oh, wow! Buena niña, ¿eh? Y en ese tiempo también me gustaba la serie que también salió, Mew Mew Power. ¡Ja! Y también me gustaba Barbie de Feritopia. ¡Ahhh! ¡Cómo me gustan las hadas! ¡Soy un hada! ¡Ahhh! Y pues, mezclé esas tres cosas e hice mi personaje. Ahí está Tails, mujer, con vestidito de Mew Mew Power, versión hada. ¡Wiii! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tiempos aquellos, no? ¡Qué simples! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ni sé qué hablar! ¡No! Bueno, en ese tiempo, aparte de que veía la serie, estaba como que, ¡Ah, sí! Si fuera una personaje, andaría como que así con Tails, pero no de la forma así como... Hoy en día ya tienes un crush y ya te imaginas quién sabe qué puercadas en la mente y dibujos ludes y no safe for work. No, en ese tiempo era como que, ¡Ah, tiernita! ¡Abracitos, vestidos, así adorables, chiquitos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué ternura! ¡Qué inocencia! ¡Amen mi inocencia! Y como sería obvio, le tenía celos a Cosmos, es como que ¡Ahhh! ¡Esa chica! ¡Alejate de mi zorro! ¡Alejate! ¡Ah! Pero el capítulo, el último capítulo donde ella la matan y estaba como que ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba tan feliz que se muriera. ¡Aj, qué malvada era! No, de todos modos, nunca me gustó. Era como que ¡Ay, sálvenme! O no sé, se me hacía muy, muy... Hacerla en peligro y estaba trabajando para el mal a pesar de que era usada y no sé qué cuánto dada. Fantasías de niña, que qué bueno que no tenía internet, o sea, sí tenía internet, pero nomás por un ratito. Una computadora de familia, ¿se acuerdan de esos tiempos? Cuando nomás había una computadora para toda la familia. Y claro, los mayores eran los que tenían la posición de ella, como que, ay, aquí hago mis trabajos, así que pues vete, no tienes tiempo. Tenía que esperar un tiempo específico para tener mi turno de usar la computadora. Y lo único que hacía era ver videos, musical videos de anime, de videojuegos, que me encantaba también Zelda. Soy celdera por siempre, sí. Y pues... Ay, cielos, aquí tengo un montón. Ay, no sé si enseñarles aquí mis dibujos. Ay, están tan cringe, pero está bien, los voy a mostrar de cómo había dibujado a mi fusón, a mi primer osé, fancharacter de Sonic. Ay, hay una conejita, pero ella era como que, ah, una prima con quien jugaba mucho. Nos juntábamos mucho y pues la metía en mis aventuras de mi mente, pero como que, como ella era más chiquita que yo, como que medio se emocionaba y ya con el tiempo pues nos separamos y esas cosas. Así que no, 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 no la den cuenta. Nomás denme cuenta a esta zorra cringe. Qué zorra cringe. De... Con vestidito de hada. Y aquí toda enamorada como que, ay, me voy a arreglar. Ay, sí, me encanta Tails. Ay, apenas se ve el dibujo. A ver, otra... Otro dibujo. En el tiempo se me olvidó dibujarla más, como que nomás la dibujé para hacer unas cuantas tonterías y luego ya evolucionó a ser una zorrita de la serie Star Fox, porque en esos tiempos jugaba mucho Star Fox 64. Oh man, como me imaginaba. No me imaginaba, es ahí donde ya se empezaba a formar un poquito más mi fursona. No sé si en este capítulo, creo que mejor lo divido estos. Es... Oh no, no sé hablar. Creo que este video es todo un desastre. Nomás es para hablar tantito y mostrarles un speedpaint. Speedpaint. El speedpaint que muestro es solamente una memoria de lo que tenía del personaje. Y dije después de ver mis dibujos antiguos que recientemente encontré. Dije, ah no, sí le había hecho... Sí le he hecho cambios. Sí le puse unas rositas por aquí. Le puse unos pétalos por allá. Le puse unas alitas a las botas. Ok. Y no tenía tanto moño en las colas. Ah pues claro, tenía dos colas. Podía volar así como Tails. No, pues sí. Totalmente original. Lo chistoso que se me hizo es que... Años después... De que ya obviamente ya olvidé el... ¿Cómo se llama este personaje? Pues copia barata de Tails en mujer. Es que salió en Sonic Boom este personaje que a Tails le gusta. Y está casi igualita, igualita a la que yo hice. Y dije, ah, ese es mi personaje. Me plagiaron. No, no es cierto. Es muy curioso que de igual forma hace una zorrita. Tenga los ojitos así tiernitos como normalmente yo los tengo. Como que, ah, redonditos así bien tímida, bien, ah, bien calmadita. Una forma de vestir así muy formal. Y el estilo del cabello casi igual. Es como que, ah, no, pues qué bien, ¿no? Mi personaje se volvió medio canon, no más que con ojos azules. Porque, no sé, es gringa, creo. Y... Mi Sonic... Mi fancharacter de Sonic se volvió real. Y es la Crash de Tails y Yay. Qué cosas curiosas. Bueno, mejor corto aquí el video porque no tengo nada más que mostrar. En el siguiente capítulo les contaré la historia de cómo creé mi... O evolucionó mi fancharacter de Sonic a Star Fox. Y qué tipo de aventuras había. Y... Bueno. Ahí verán. Adiós. Ay, estoy tan nerviosa. ¿Por qué estoy nerviosa? Así. Y... 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 Y...